Hoy vamos a hablar acerca de la fórmula de la riqueza. Los sabios nos han enseñado que existe una fórmula para enriquecer. Y para poder entender esta fórmula, hay que estudiar ciertos puntos que los voy a abordar. O sea, no quedarse con el enunciado de la fórmula solamente, sino con la explicación. Que la voy a leer íntegra y voy a hablar de los incisos principales en los cuales hay que trabajar y cómo hay que trabajar para compenetrarse con los mismos según las palabras de los sabios. Todo lo que yo puedo transmitir es lo que enseñaron los sabios. Primero la pregunta que nos lleva a este tema de desarrollar la fórmula de la riqueza. Me ha escrito Diana. Hola maestro, ¿cómo enriquecer? ¿Tiene una fórmula que conozca? Gracias por todo. Así me ha escrito Diana y ahora vamos a desarrollar eso. ¿Qué va a venir bien para toda persona que quiera enriquecer? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué punto hay que trabajar? Ahora lo vamos a ver todo. Está escrito en la Mishná, en el tratado de Pirkeabot 3.13. Pido que prestéis atención incluso a las cosas que no tienen mucho que ver porque son parte de la enseñanza y de aquí vamos a rescatar la enseñanza que nos conduce a eso y cómo abrirla y cómo trabajarla y cómo enriquecer. Se trata de invertir solo algunos minutos para escuchar esto, pero conviene aprenderlo todo para saber el contexto del tema y cómo ir canalizando y abriéndolo directamente para lograr la tan ansiada riqueza. Quien quiere una riqueza para vivir dignamente, acá va a tener la oportunidad quien quiere una riqueza mayor. Aquí va a tener la oportunidad de saber la clave de la riqueza. Rabí Akiva decía, como está escrito reitero, Mishná tratado de Abot 3.13. La risa sardónica y la trivialidad adiestran a la persona para la impudicia. Eso no tiene nada que ver con la riqueza, pero es parte de lo que está enseñado. La tradición es un cerco para la Torah. Los diezmos son un cerco para la riqueza. Aquí tenemos algo. Los diezmos son un cerco para la riqueza. ¿Qué es un cerco? No la deja escapar. Atrae. No la deja escapar. Las promesas son un cerco para el apartado de los malos hábitos. El silencio es un cerco para la sabiduría. Lo que nos concierne a la riqueza aquí, el cerco para la riqueza, que son los diezmos. ¿A qué se refiere? Vamos a explicar primero esto. Los diezmos son un cerco para la riqueza. ¿De dónde sale? Como está escrito, ciertamente diezmarás. Eso está escrito en Deutronomio 14.22. Esta expresión, ciertamente diezmarás, está repetida en el texto original hebreo. ¿Por qué? Porque dice, hacerte hacer. Dos palabras de la misma raíz. ¿Para qué está repetido si con una vez decirlo es suficiente? Diezma para enriquecer. La palabra hacer es diezmar. Te hacer, se puede leer te ayer, que significa enriquecer. Así lo dedujero en el tratado talmúdico de Taanit en el folio 9. Diezmar para enriquecer. Tenemos la clave de todo. Ahora vamos a ver qué es diezmar. ¿Qué se hace? ¿Cómo se diezma? ¿Qué es eso? Es una clave para enriquecer. Pero, ¿cómo proceder? Tenemos un versículo en Génesis 14.18.20. Capítulo 14, versículo 18.20. Y Malkitzedek, el rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote de Dios Supremo, y lo bendijo. Y dijo, bendito es Abraham para Dios el Supremo, amo de los cielos y de la tierra, y bendito Dios el Supremo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio al diezmo de todo. Le dio al diezmo aquí a Malkitzedek, a Abraham. Tenemos por primera vez la expresión del diezmo, que es el diezmo de todo lo que tenía. Está escrito, además, hay dos libros de Samuel, Samuel 1 y 2. El primer libro de Samuel, Samuel 1, capítulo 2, versículo 7, dice, El eterno empobrece y enriquece, abate también en el tece. O sea que el poder de enriquecer viene del eterno. Una persona porque es rica. Yo conocí una tienda, era el gerente de una tienda, una tienda enorme, enorme, grandísima, tenía tres niveles. Era increíble eso lo que era. Y quién la hizo esa tienda, quién la construyó, un hombre que no sabía ni leer ni escribir. Y estaban todas las facturas ahí que habían quedado, dentro de unos muebles. Y le pregunté a una empleada de 72 años, que aún trabajaba ahí. Y le dije, si no sabía leer ni escribir, ¿quién hacía las facturas? Nosotros. Él no sabía leer ni escribir. Es increíble. Construyó un imperio. Un imperio de la nada. Sin leer ni escribir y tampoco tenía nada. Fue a Argentina y comenzó a trabajar vendiendo ropa en las granjas, en los campos. Vendía ropa así, casa por casa. Y fue juntando dinero, dinero, dinero. Pero construyendo y así se hizo un imperio, sin saber leer ni escribir. O sea que aquí tenemos, el Eterno empobrece y enriquece. No es que una persona que estudie, carrera universitaria y todo eso va a ser el que enriquezca. Eso viene del Eterno. Pero, ¿cómo atraer la energía de la riqueza? Aquí tenemos, los sabios nos dieron la pauta. ¿Cuál es la clave? Diezmar. Para atraer esa energía, el Eterno enriquece. ¿Cómo atraer la energía de la riqueza del Eterno? Aquí está escrito Diezmar. ¿Y cómo se hace eso de Diezmar? Aquí hay que saberlo. Vamos a ver, parte por parte. En el Código Legal es sintetizada la ley de todos los libros del Talmud, de la Torá Oral. Se sintetiza en el Código Legal. La ley práctica dice así. Solamente hay cosas prácticas. La persona jamás empobrece del dinero que da. Generoso. Da a los demás lo que necesitan. En hebreo, dar a los demás se llama tzedakah. Es mejor mencionar esta palabra porque está en muchos textos. A veces voy a mencionar directamente en hebreo tzedakah. Es dar a los demás. Es ser generoso. Y no le ocurre a la persona ningún daño a través de eso. El acto de dar tzedakah, de ser generoso con los demás, dar a los demás, no le ocurre ningún daño. Como está escrito en Isaías 32.17. Y el acto de ser generoso con los demás, dar tzedakah, trae paz. Además está escrito en el Código Legal, en el mismo tratado. Hay cuatro tratados del Código Legal. Cuatro volúmenes. En el que se llama Yoredea, en el capítulo 247. Está escrito a continuación en el inciso 3. El inciso 4 sigue diciendo ser generoso con los demás, dar tzedakah, desplaza los decretos severos contra uno. Y salva del hambre, fallecimiento, de las muertes trágicas. Como le ocurrió a Tzarfit. Y observa lo que dice aquí. Hay dos que escribieron el Código Legal. El Rabí Yosef Karo y Rabí Moshe Yiserlich. Había dos regiones. Una región sefaradí que vivían en los países de oriente. Y es el Rabí Yosef Karo y Rabí Moshe Yiserlich. Vivían en la zona de Polonia, Rusia, Hungría. Entre los dos escribieron el Código Legal. Pero está escrito quién escribió cada cosa. El Rabí Moshe Yiserlich escribió esto. Esto de la tzedakah, de ayudar a los demás, enriquece. Y observa lo que está escrito a continuación. Está prohibido probar a el Eterno, al Creador. Está prohibido probarlo, ponerlo a prueba. Únicamente con esto está permitido. O sea, está prohibido ponerlo a prueba. Dios, te pongo esta a prueba si me das esto. No, no se puede. Pero con esto de enriquecer por ser generoso con los demás, sí está permitido ponerlo a prueba al Eterno con eso. ¿Cómo está escrito? Y se siente el versículo de dónde sale eso. El versículo es Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Ahora lo voy a leer en el versículo. Eso lo escribió el libro Tur, que es el hijo del Rabino Asher. Jacob Balaturim, Jacob se llamaba hijo de Asher. Tur, el libro que escribió se llama Tur. Del Talmud, así surge el Talmud, del primer capítulo del Tratado de Ta'anit. Que es el folio 9, donde hay relaciones impresionantes de cómo se puede enriquecer a través del diezmo y Tosafot. Es un exégesis muy importante. Explica eso a partir del dinero y cómo se enriquece a través de eso. Pero, si aclara aquí, hay sabios que opinaron que esto es dando el diezmo, que está permitido probar a el Eterno. No con cualquier moneda que uno da, con el diezmo. Yo saco el diezmo, doy el diezmo, quiero probar al Creador a ver si me hace enriquecer. Pero con la demás CEDACA, con las demás donaciones que uno hace a las personas necesitadas, no, eso no se puede probar al Eterno. Se lo puede probar solamente dando el diezmo. Yo doy el diezmo, quiero generosamente que Dios me dé a mí también riqueza. Es todo lo que estamos hablando. La persona que quiere enriquecer o que quiere tener un sustento digno, hay que trabajar en eso en el diezmo. Y todavía no explicamos cómo se extrae el diezmo y qué hacer con el diezmo. Ahora vamos a ver, paso por paso. Pero primero el versículo de Malaquías 3.10. ¿De dónde salió eso de que quien da el diezmo, quien da dinero a los pobres, a los necesitados, enriquece? Vamos a ver el versículo de Malaquías 3.10. Trae todos los diezmos al alfoli y haya alimento en mi casa, y probadme ahora con esto, dice el Eterno de los ejércitos, Si no es, abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo tenemos esto en Malaquías 3.10, un versículo bíblico. El Eterno asegura que quien es generoso, en ese caso, va a dar bendición hasta que sobreabunde. Bueno, tenemos en síntesis esto. Lo que es seguro es, dando el diezmo, viene una gran bendición de riqueza. Siendo generoso, dando algunas monedas, no es suficiente el diezmo. Ahora, ¿dónde darlo? ¿A quién darlo? ¿Qué hacer con ese diezmo? Hay ocho niveles. Tenemos que aprender estos ocho niveles para estar entre los primeros. Hay que subir al podio. Con ir a los niveles de abajo, esto es difícil. Y aquí es lo que hay que trabajar. Tenemos la clave. ¿Cómo obtener riqueza? Dando el diezmo. ¿Cómo se da el diezmo? Ahora viene el trabajo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué momento? Aquí hay que prestar atención porque tenemos la clave de todo. Ocho niveles hay. Hay ocho niveles para darse de acá, para ayudar a los necesitados. Una por encima de la otra. Es decir, ocho categorías, una por encima de la otra. Una es superior a la otra. El nivel más elevado, no habiendo un nivel superior a este, es cuando una persona le tiende una mano a su compañero que su situación económica declinó. Fortificándolo mediante la entrega de un presente, un préstamo, proponiéndole conformar una sociedad con él o consiguiéndole un trabajo, procurando fortalecerlo de modo que no necesite acudir a las personas para pedirles. Esto es primer nivel. Uno ve un compañero, está en el mismo lugar donde uno está, es compañero de uno. Está por caer, tiene posibilidades de caer. Uno va y lo fortalece a él. Ese es el primer nivel de darse de acá, de ayudar a los necesitados. Número uno, primer nivel. Segundo, cuando una persona otórgase de acá, es generoso con los demás, a un pobre, sin saber a quién le otorga eso que le dio, y el pobre no sabe de quién recibe lo que recibe. O sea, uno da a través de algún sistema que el pobre no sabe que uno le dio, y uno tampoco conoce al pobre a quién le dio. Esa es la manera, el segundo nivel. O sea, que es muy importante, estamos en el podio. Segundo nivel, dar a alguien no sabiendo quién es ese alguien, y ese alguien no sabe de quién uno recibe. Por ejemplo, a través de otra persona. Pero observad bien, porque hay que... A través de otra persona y uno no sabe a quién le da esa otra persona, pero no tiene plena confianza en esa persona. Pero observad que aquí hay requisitos. Un caso que se aproxima al nivel aquí expuesto es el que se deposita dinero en la caja de donaciones. Uno ve una caja de donaciones, depositar el dinero ahí, uno no sabe quién lo va a recibir. Pero sabe que hay un encargado. Pero hay que prestar atención a esto. Y la persona no debe depositar dinero en la caja de donaciones, a menos que conozca al encargado de esa caja, que es un hombre fiel y se comporta adecuadamente. Uno tiene que saber quién es el encargado. No puede dar a otra persona que se ocupe de distribuir lo que uno está dando si uno no conoce que es un hombre intachable, que es un hombre correcto. Eso es un requisito indispensable para poder llegar a las personas, no perder el dinero ese que uno está dando. Saber a quién uno se lo da. Quién es esa persona, ese encargado de repartir ese dinero. Conocer muy bien las cualidades de esa otra persona, porque uno puede estar tirando su dinero. Y si esa otra persona la mitad la gasta en un negocio, en necesidades que no son los pobres, los necesitados. Si la invierte de algún otro modo. Si paga empleados para que hagan un trabajo. No sé, pueden pasar muchas cosas. Incluso empleados para que se ocupen de repartir el dinero también. Se está perdiendo dinero ahí. Si es una empresa propia que uno tiene. Dar el diezmo, el diezmo debe llegar a los pobres. Hay que buscar a los pobres, buscarlos y hacer que ese dinero llegue a los pobres. Si uno quiere cumplir con este nivel de manera correcta, entonces contar con una persona que confía plenamente que ese es recto. Si no, uno directamente buscar los pobres y darle a los pobres. Y como dijimos en el primer inciso, puede estar entre los compañeros. Uno ve que tiene la camisa rasgada, el cuello que está gastado de la camisa. O sus pantalones están un poco ya usados, desflecados. O los zapatos ya están viejos. Uno ve, nota cosas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esa persona viene en esas condiciones? ¿Qué está ocurriendo con él? Ahí está subiendo al primer nivel si hace eso. Antes de que caiga, uno lo ayuda. ¿Por qué? Porque se percató, porque se dio cuenta. Segundo nivel, dar a los pobres. Si es posible que no se enteren que uno les dio, mejor. Ese es un nivel supremo, el segundo nivel. Tercer nivel. Cuando una persona otorga tzedakah, da dinero a su semejante, conociendo a quién otorga, pero el pobre no sabe de quién recibe la tzedakah. El pobre no sabe quién le dio. Uno sí sabe. Identificó al pobre. Por ejemplo, le arroja por debajo de la puerta. Uno identificó al pobre. Le preguntó, ¿tú necesitas? ¿Cuál es tu situación? Averiguó todo. Ya sabe. Ese es pobre. Ese necesita. Bueno, está bien. Ya veré si te puedo ayudar o algún amigo, no sé. Y uno no le da en la mano nada. Cuando llega la noche, uno pasa por la casa, le deja debajo de la puerta, le deja un sobre con el dinero. Y aquí está escrito, Así acostumbraban a ser los grandes sabios, quienes iban en secreto y arrojaban monedas debajo de las puertas de los necesitados. Y así es correcto proceder cuando los encargados de la tzedakah no se conducen como es debido. Tercer nivel. Ya tenemos el podio. Hay que estar en el podio. Si uno no está en el podio, ¿cómo va a traer la energía suprema? Hay que estar en el podio. En esos tres niveles. Cuarto nivel. El pobre sabe de quién recibe la tzedakah, lo que uno da generosamente, y el que otorga la tzedakah no sabe a quién le otorga. Uno que da, no sabe a quién le da. Pero el pobre sabe quién es el generoso que da. Ese es el cuarto nivel. Tal como acostumbraban los sabios, atar monedas en sus lienzos y los arrojaban hacia atrás y los pobres venían y las tomaban. Los sabios arrojaban, tenían unos lienzos y los arrojaban hacia atrás. En sus espaldas venían los pobres y tomaban las monedas. Ellos no veían quién tomaba. Y obraban de este modo para que los pobres no se avergonzasen. Ese es el cuarto nivel. El quinto nivel. Cuando una persona otorga a su semejante, tzedakah en su mano, uno antes de que éste se lo solicita. Aún no pidió, no le extendió la mano. Uno ve, ah, y se necesita. Uno va y le da antes de que le pida. Quinto nivel. Sexto nivel. Cuando una persona otorga a su semejante tzedakah de acuerdo con lo que es apropiado otorgarle, esa persona uno conoce. Antes tenía un buen trabajo, todo, se avergüenza de pedir. No le puedo dar una moneda pequeña. Le tengo que dar algo honorable para él. Bueno, el sexto nivel es este. Cuando una persona otorga a su semejante tzedakah de acuerdo con lo que es apropiado otorgarle, después de que el pobre se lo solicite, pero ya le solicitó al pobre, me da una ayuda, pero no le puede dar una moneda muy pequeña, porque, ¿sabe? Ese no, no. Ese tenía un trabajo importante. No le puedo humillar de ese modo, una moneda muy pequeña. Pero ya le pidió primero al pobre. Uno no se adelantó antes de que ella le pida. Y ya el pobre le pidió a él. Ahora, ¿cómo uno va a reaccionar? ¿Le va a dar honorablemente? O si le va a dar una moneda pequeña, ya se mete en un problema que no es honorable. El séptimo nivel. Cuando una persona otorga a un pobre tzedakah, dándole menos de lo apropiado, pero con rostro agradable. Por lo menos, le pone una sonrisa. Uno le da algo. El pobre, uno sabe que el pobre, darle menos de 10 dólares, por ejemplo, digamos, una persona que tenía un buen trabajo, tenía un coche, tenía todo, le voy a dar menos de 10 dólares. No es digno de esa persona. Hay pobres que con medio dólar están muy contentos, pero hay otros que no, que se avergüenzan. Le da menos de lo que es apropiado darle de acuerdo a la situación que él tenía. Pero lo hace con una sonrisa, por lo menos una sonrisa. Séptimo nivel. El octavo nivel, cuando un hombre otorga a sus semejantes tzedakah, pero lo hace con angustia, con el rostro avinagrado, como se dice. Como que le cuesta dar, toma, toma, pero no quiere eso. Octavo nivel. Hay que estar en el podio. Los tres primeros niveles, dar el diezmo. Si uno gana 100, darle 10 a los pobres, pero de la manera que mencionamos en los tres primeros niveles. Y entonces uno puede tener esperanzas de que el Eterno que nos mandó decir a través de sus sabios, de los versículos, de los profetas, quiere enriquecer, dar el diezmo. ¿Cómo dar el diezmo? Hay que estar entre los ocho niveles que hemos mencionado en el podio. Tratar de utilizar los tres primeros niveles, cuanto más superiores son los niveles que uno utiliza para darse de acá, para dar el diezmo, mejor para traer la energía de la riqueza. Esta es la fórmula de la riqueza. Palabras de los sabios que quedaron constatadas en tanto el código legal como en los demás libros explicativos. Eso es algo muy, muy poderoso que, bueno, es lo que quería compartir con vosotros y os deseo a cada uno que tenga muchísima riqueza, todo lo que necesita y que el Eterno le dé bendición hasta que sobreabunde tal como revela el versículo de Malaquías. Os deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.